Número 2 El padre es de acá, el cabre es más cerca Sácale, sácale Sácale, sácale Sácale para acá Sácale para acá Sácale, está mal Sácale, está mal Sácale, está mal Sácale, está mal No, tiene que sacar el cabre Se va a salpicar el cabre Sácale, está mal No, 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 no No, no, no No, no, no Si quieren ver ¿Ok?